oye lo vengo siguiendo a tilín a mí me ha dicho que estaba acá en rocafuerte acá se ha venido y anda con una peladita una peladita con razón que me dijo ñaño no voy a estar en puerto viejo todo bien hablamos otro día ahorita me lo voy a abordar lo voy a abordar ahorita tilín a tilín todo bien que más tilín ahí te coja en roja y qué es esta niña como que es mi novia tú qué mi novia tu novia habla bien no pero usted qué edad tiene mi reino 18 18 añitos y tú cuánto tienes el amor no hay edad no déjate con razón que dice la gente lo que está en cámara en las redes sociales yo sí estoy de acuerdo la pena con lo que tengamos en redes sociales la gente habla de lo que le da la gana no pues mira imagínate además que me siento feliz me siento feliz y no lo vea ya está con dirección si sabe dirección al asilo no te meto no pues yo me meto si sabe por qué me meto porque me da pena que edad tiene su papi por ejemplo su papá qué edad tiene 38 y ahí su mami 39 pues tilín puede ser el papá de su papá si sabe para mí que está nerviosa no 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 es celoso sino que ya pues mira esta niña chiquita pequeña una vuelta al envidioso es así la trata bonito la complace la consciente la engría con ella nos vamos a tomar con razón hay una vez más me cercioro de lo que dice la gente en las redes sociales está bien además usted no sabe algo que no sabe algo aquí te voy el escasado si sabía como que casar yo conozco la casa de la mujer y todo me da pena como cometido y sometido con razón que la gente tenga más notas dentro de cómo andas con esta pobre niña y ahorita le enseño quiero que le enseñe a mi hijita la casa ya hablamos como va a engañar a la vez si me voy a creer es casado no te crees que va a ser soltero es tremendo no no a no ser que le gusten los días a mí hace una semana atrás oye pero verdad está casado semano claro está casado tiene un poco de hijos semano si sabe cuántos hijos tiene cuatro tiene cuatro semanas semano semano si me había engañado me había dicho que no tenía hijos ni a nadie que era soltero y si también te le pones a la creta en el tremendo puente de los que te corresponde y tú que prometes tú que prometes de todo mi reina mi amor ya pero no me estoy tocando no me estoy tocando todavía vamos vamos a de una para comenzar nuestro nuevo viaje vamos vamos a hacerlo